Estamos haciendo un gran trabajo plantando el rostro de nuestro comandante Hugo Chávez y gracias a él hoy pude tener mi vivienda, gracias a él construimos nuestra vivienda muy hermosa, bella, espaciosa. También tenemos a Simón Bolívar, tenemos a muchos revolucionarios que fueron historia en nuestro país. También tenemos a nuestro actual presidente Nicolás Maduro. Somos beneficiados realmente muchas familias de este sector, algo que nunca se había visto.